12 con 43, la audiencia revocatoria de la prisión preventiva solicitada por Paola Pavón y otras dos personas más fue diferida. La prefecta de Pichincha cambió de abogado. Este miércoles se culminan sus vacaciones anticipadas. La audiencia de revocatoria a la prisión preventiva de la prefecta de Pichincha Paola Pavón, del exasambleísta Virgilio Hernández y Cristian González, se diferió. Una vez instalada, se conoció un oficio de Pavón en el que notificaba el cambio de su abogado, antes Ramiro Aguilar y ahora el nuevo deberá conocer el expediente. Hay una estrategia jurídica que implica incorporar mucha documentación relacionada con las medidas cautelares. Mientras tanto, este miércoles culminan las vacaciones anticipadas de la prefecta Paola Pavón. Según el constitucionalista Rafael Ollarte, solo cabe luego la destitución. Asegura que la primera opción es vía consejo provincial. Debería sesionar y aprobar una destitución y no esperar a que coloquen una denuncia, presentar pruebas de cargo y de descargo y luego debatir la remoción. Porque los hechos públicos y conocidos no se prueban. Está en prisión preventiva y que no está acudiendo la prefectura. Razón por la cual incluso el propio consejo provincial le ha otorgado dos licencias. ¿Qué más prueba quiere? El otro camino sería vía Ministerio del Trabajo, pues dice que pese a tratarse de un gobierno autónomo descentralizado, la prefecta Pavón está bajo la Ley Orgánica de Servicio Público. Fue la señora Pavón, el señor Hernández y compañía, cuando era mayoría parlamentaria, los que introdujeron a los dignatarios de elección popular dentro de la Ley de Servicio Público. En todo caso, habría que esperar si la audiencia de revocatoria a la prisión preventiva se reinstala hasta el miércoles. Fabiola Santana, TSE Televisión. ¡Gracias!